Hola amigas y amigos, ¿Windows 10 Mobile está muerto o aún tiene vida para rato? Lo sabremos dentro de un momento. En este vídeo os voy a hablar de mi experiencia con Windows 10 y sus anteriores versiones y qué opinó sobre el sistema operativo móvil de Microsoft. Pero empezó con un Lumia 610, el cual empezó con Windows Phone 7 y que fue una decepción ya que solamente se podía actualizar hasta Windows Phone 7.8, pero se quedaría sin recibir la importante actualización a la versión 8, la cual llevaría muchas mejoras y solo tardó pocos meses en salir. Perdón, no sé si sería culpa realmente de Microsoft o de Nokia que eso sucederá, pero fue un escollo muy importante para este sistema operativo, aparte de que muchas aplicaciones importantes no se encontraban en su tienda. Por el tiempo, visto esto, decidí volver a Symbian Bell, ya que incluso tenía más aplicaciones que Windows Phone. En breve, viendo también que Symbian estaba muriendo y a cada día decidí dar el paso finalmente a Android, con varios teléfonos hasta que me saqué un Samsung Galaxy S4, el cual tuve un buen tiempo y me fue bastante bien. Durante este periodo, con el Samsung Galaxy S4, me picaba la curiosidad de volver otra vez a ver cómo sería evolucionando Windows Phone, por lo que recorría a lo barato, y me compré de segunda mano un Nokia Lumia 520, el cual ya venía con Windows Phone 8.0. Me quedé muy impresionado, la verdad, ya que veía que estaba viendo que realmente tenía un rendimiento muy bien ese terminal, era tan fluido más como mi Galaxy S4, todo funcionaba muy bien, pero viendo que a Android le faltaba un poco más de personalización, y aún seguían faltando algunas aplicaciones muy muy importantes. A la semana recibí ya la famosa actualización a Windows Phone 8, y ahí todo cambió. El sistema ya tenía más personalización, un centro de notificaciones muy similar al de Android, mejor rendimiento, aún si cabe, y por fin parecía que Microsoft y Nokia se lo empezaban a tomar en serio con el sistema operativo, y el tema de aplicaciones. Y algunas empezaron a venir y otras a actualizarse, cosa que hasta ahora no había sucedido. Por el tiempo estuve combinando varios terminales, incluso pese tiempo con algunos teléfonos Nokia Lumia, tales como el 925, el 625, el 630 y el 930, el cual era un tope de gama increíble, por su cámara, por sus prestaciones, todo. Tenía unas prestaciones fantásticas. La cuota de mercado empezaba ya a crecer también, incluso llegando a ser relevante, y parecía prometer un futuro muy próspero para ese sistema. Ya por el tiempo me metí en esto de YouTube, en el mundo de YouTube, y ahí empecé a notar las carencias de este sistema, ya que como muchos sabréis, y es que si queréis ser YouTubers deberéis contar con las aplicaciones nativas de YouTube y Studio Editor y AdSense, para poder gestionar de forma correcta vuestro canal. Y claro, Microsoft no tenía en su catálogo estas aplicaciones, y me enviaba aplicaciones que eran meras enlaces a páginas web oficiales, las cuales funcionaban de pena. Regresé a Android por este escollo, y también porque veía que muchas aplicaciones se quedaban en el olvido sin llegar a actualizar nunca, y quedando arrelagadas a versiones muy antiguas, cosa que en Android van renovándose constantemente, constantemente, incluso a las semanas de... actualizan una o dos veces. Ya después de un buen tiempo, usando Android y siguiendo utilizando aún este sistema, decidí, debido a toda la... Decidí, debido a toda la expectación creada por la inminente salida de Windows 10 Mobile, decidí comprarme otro teléfono con el sistema operativo de Microsoft de los económicos. El Microsoft Lumia 435, el cual analizo en anteriores vídeos de este canal, y los cuales, si no habéis visto, pues ya sabéis, los tendréis que ver. Aún así, me venía con Windows Phone 8.1, y lo que me volvió a decepcionar es que muchas de las aplicaciones aún estaban olvidadas y seguían con versiones muy antiguas. Se intentaba dar un rayo de esperanza por parte de Microsoft de que iban a llegar en breve por fin las aplicaciones de Android y Google a este sistema. Incluso hubo un proyecto en oficial que permitía aportar dichas aplicaciones a este sistema. Como estáis viendo, estoy leyendo alguna vez, pero bueno. Estoy intentando improvisar, pero bueno. Sigo. Sistema. De hecho, hay vídeos que demuestran de que... Se demostró de que habían vídeos, incluso, de algunos youtubers, que consiguieron portar aplicaciones a este sistema operativo de Google y de Android, y en las cuales incluso funcionaban bastante bien, pero bueno. Todo quedó en el olvido y Microsoft canceló este proyecto y nada. Me decidí a instalar el Windows 10, el cual estaba aún en fase de pruebas, y me doy cuenta de que todo iba a peor. Sufría de cuelgues y de apriadas en las aplicaciones, fallos con la Wi-Fi, y errores en las llamadas en la red, GSM, inicios y muchas más calamidades. Un auténtico desastre. De hecho, y como bien contaban otros youtubers a los que sigo, como el Caminero Geek o José Tecno Fanático, empezaron a mostrar móviles de Microsoft que llegaban con versiones beta a sus nuevos terminales, y se encontraban con el problema de que analizaban terminales completamente nuevos, e incluso de gama alta, como el Lumine 950, los cuales daban graves problemas de estabilidad, cuelgues, fallos de red, etcétera, etcétera. Cosa de la que Microsoft podía presumir en sus versiones anteriores. Windows 8.1 era el sistema más estable que he visto en mi vida. Era fabuloso, tan bueno como iOS, y funcionaba muy, muy bien. Realmente funcionaba en cualquier teléfono de gama baja perfectamente. Pero en este considero que no utilizó como auténticas cobayas a sus experimentos. Yo creo que Microsoft nunca debió sacar teléfonos con un sistema operativo de gama en beta, y que no funcionase a la perfección. Esto, una compañía como Microsoft, no debería haberlo hecho. Al final me llega la versión final de mi teléfono de Windows 10, el cual usa ahora mi madre, y la conclusión que saco es que no. Microsoft. No. Así. Y si sí es así, seguirás hundiéndote aún más de lo que estás hundida con tu línea de smartphones. La verdad. Yo siempre he sido un seguidor de Windows Phone. Lo he apoyado mucho, pero veo que tantas promesas y al final se quedan en nada, y no veo a seriedad. Y la verdad. Considero que están haciendo un gran trabajo en su línea, para ordenadores, PCs, y con Windows 10 para de escritorio, lo considero un gran sistema operativo. Pero considero que aún no existe esa compatibilidad entre dispositivos, como pueda tener, por ejemplo, Apple, que la compatibilidad entre sus dispositivos es completa. Hay aplicaciones que siguen este estado de beta, sin actualizar desde hace años, e incluso algunas importantes han desaparecido. Y todo esto es debido a la dejadez que tiene Microsoft con este sistema operativo. Con la cuota de mercado bajando a cifras irrelevantes, por debajo incluso de muchos países del 1%, y con la decisión de Microsoft de no sacar más terminales en lo que queda del año 2016, ¿qué futuro creéis que le queda a este sistema operativo? ¿Leveis futuro? ¿Creéis que seguirá bajando? ¿Creéis que bajará? ¿O creéis que terminará muriendo? Os dejo vuestra decisión, y espero vuestros comentarios en el bajo de la descripción, en el espacio para comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que he leído bastante, se ha notado, pero bueno, ya voy progresando. Y no olvidéis darle un me gusta, y compartirlo con vuestras redes sociales, amigos, etc. Y por último, no olvidéis suscribiros a mi canal, y así recibiréis nuevas notificaciones de mis vídeos. Suscribirse es muy fácil y es gratis. Simplemente tenéis que pulsar el botón que sale aquí arriba a la derecha, donde pone suscribirse, y ya estará hecho. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo otra vez. Muchas gracias, y hasta el próximo vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!